Vamos a hacer un poquito de canto del norte, de canto andino de la puna. Este es un canto que se hace, se celebran los pueblos, la gente se reúne en las plazas a cantar. En este caso particular es un aire de Baguala que se canta con solista y con parza. La parte que van a cantar ustedes es una llamada y respuesta. La parte de ustedes dice así. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Palmas. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós. Cuando la noche, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. En el cielo hay una estrella y sí, que le dicen el lucero y no. Es el ojo duro, que Dios tiene en su poder adiós, te digo adiós. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. ¡Otra, otra, 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 otra! Gracias por ver el video.